Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias del Barcelona, vamos a hablar por ejemplo de Leo Messi y vamos a ver qué es lo que ha pasado en Valdebebas, en ese clásico entre Real Madrid y Barcelona vamos a ver qué jugador del Barça tiene el cartel de transferible y no hablamos de Samuel Umtiti y el crack de la liga holandesa que quiere el Barcelona y que se complica por momentos ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 5 noticias del FC Barcelona por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like vamos sin más dilación chicos y antes de entrar ya en lo que ha pasado en Valdebebas, en el clásico hablar de Leo Messi y es que Albert Ferrer militó 8 largas temporadas en las filas del Barcelona justo antes de marcharse al Chelsea en la temporada 98-99 con estos datos no hay duda de que el exjugador español conoce a las mil maravillas al cuadro azulgrana y también al merengue ya que en esos 8 cursos se enfrentó alguna que otra ocasión al eterno rival concretamente fueron 23 los partidos que Ferrer jugó frente al Real Madrid con un balance de 11 victorias, 5 empates y 7 derrotas y es que Albert Ferrer empezó comentando lo siguiente lo que ha conseguido Ronald Koeman es mucho, no sé si ganará algún título pero en esta campaña creo que no debe ser lo más importante en el Barça siempre es importante ganar pero el trabajo que ha hecho Koeman dar importancia a los jóvenes y crear un proyecto pensar a medio plazo es muy ilusionante, en el fútbol nunca se sabe si no ganan la liga y pierden la final de la copa de rey no se puede decir que sea una buena temporada ¿será suficiente para ellos? no lo sé pero veo claro que es el proyecto adecuado y que debe tener continuidad añadió Ferrer también, tuvo tiempo de hablar de la posible continuidad de Leo Messi en el Camp Nou y comentó lo siguiente estoy convencido de que Messi está pensando que este es el proyecto correcto que se siente cómodo de nuevo lleva 13 o 14 años llevando el peso del equipo y había un momento en el que necesitaba ayuda Ronald Koeman se la ha dado ves que Messi es importante en el equipo pero ahora también están Pedri, Dembélé, Frenkie de Jong un montón de jugadores con los que Messi puede contar ahora siente que está rodeado de un buen grupo de jóvenes talentos y de un proyecto que le ha convencido para quedarse Koeman es un entrenador con mucho talento y un equipo como el Barcelona no puede olvidar el héroe del club que es sentenció por tanto el es jugador azulgrana que da mucha importancia a todo lo que está rodeando a Messi esta temporada nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora antes de ir ya con la noticia de Leo Messi vamos a ver el partido de hoy como ha ido Real Madrid 2 Barcelona 1 victoria con polémica arbitral como no podía ser de otra manera del Real Madrid se adelantó Karim Benzema en el minuto 13 de partido Toni Kroos hizo el 2 a 0 en el minuto 28 y Oscar Mingueza cerró el marcador en el minuto 60 de partido con Casemiro expulsado ya en el minuto 90 vamos a ver qué equipo ha sacado Koeman en el Alfredo Di Stefano con Marc-André Ter Stegen en portería tres centrales para Oscar Mingueza, Ronald Araujo y Clement Lenglet bandas para Serginio Dest y Jordi Alba medios centros Frenkie de Jong y Sergio Busquets medias puntas para Messi y Pedri y arriba Dembélé salieron durante el transcurso del partido Antoine Griezmann, Martin Bradwhite, Francisco Trincao, Sergi Roberto e Ilaix Moriba por tanto después de la victoria del Real Madrid esta noche vamos a ver cómo queda la clasificación más apretada que nunca el Real Madrid duerme como líder con 66 puntos empatado con el Atlético de Madrid que recordamos mañana juega contra el Real Betis y el Barcelona queda a un punto de ambos por tanto todo por decidir esta derrota no tiene nada de definitivo en la lucha por la liga y una victoria que como decimos viene marcada por la polémica por un posible penanti de Mendy a Martin Bradwhite y es que un Madrid eficiente se llevó los tres puntos del clásico contra el Barça pero los jugadores azulgranas y el técnico Koeman terminaron visiblemente enfadados con el arbitraje del extremeño Jesús Gilmanzano además de las protestas por el poco tiempo añadido que dio en la segunda parte desde el Barça reclamaron con insistencia un posible penalti de Fernand Mendy sobre Martin Bradwhite en el minuto 83 el delantero azulgrana cayó dentro del área tras un forcejeo con el lateral madridista pero Gilmanzano no pitó nada y desde el VAR con Soto Grande tampoco intervinieron para corregir su decisión a la conclusión del partido Koeman expresó su malestar en zona mixta y apuntó que el penalti a Bradwhite es clarísimo y que no sé por qué no hay VAR en España una vez más tenemos que aceptarlo y nos tenemos que callar ya está, ya he dicho lo que pienso esto es lo que ha dicho Koeman muy caliente al final del partido con el arbitraje nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto sobre esta jugada vamos ahora chicos y antes de entrar ya en cómo está el posible fichaje de un crack de la liga holandesa por parte del Barcelona hablar de Conrad de la Fuente y es que está cuajando una buena temporada en el Barça B ha firmado dos goles y una asistencia en los 16 encuentros que ha disputado hasta el momento pero solo ha participado en tres partidos con el primer equipo de hecho el estadounidense solo ha pisado el césped en 17 minutos a las órdenes de Ronald Koeman como muestran los números de B-Soccer Pro por el momento es un jugador imprescindible y en el club son conscientes de ello tanto es así que como informa Spien los azulgranas habrían decidido colgarle el cartel de transferible y escuchar ofertas en este próximo mercado de traspasos veraniego aunque por el momento no menciona a ningún equipo el medio citado anteriormente asegura que varios equipos de la liga y de la Bundesliga han mostrado interés en su contratación está por ver si el Barcelona incluye una opción de recompra en una hipotética operación ya que el extremo zurdo solo tiene 19 años y toda una carrera profesional por delante pero lo que está claro es que el Barcelona le ha colgado el cartel de transferible a Conrad de la Fuente nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y ahora sí chicos vamos a hablar de las últimas novedades sobre el posible fichaje de Lisandro Martínez el PSG se ha unido a la puja con el Barça para hacerse con los servicios de Lisandro Martínez en el próximo mercado de fichajes de verano según ha informado el medio italiano especializado en fichajes Tuto Mercato el conjunto parisino de la mano de Mauricio Pochettino está en búsqueda de un central joven y con buen pie para reforzar su zaga para la próxima temporada teniendo en cuenta que Pochettino no confía en las piezas que tiene en el banquillo para relevar a Marquinhos y Kimpeche quienes han sido sus titulares desde que llegó a Francia Lisandro Martínez aparece en la escena debido a su versatilidad para jugar en diferentes posiciones central, lateral, izquierdo y medio centro y su buen pie para sacar la pelota desde el fondo un registro que quiere explotar Pochettino en el Paris Saint Germain por otro lado el central argentino está tasado por el Ajax de Amsterdam por 25 millones de euros un precio bajo y razonable para cualquier equipo grande de Europa y como si fuera poco el contrato termina en dos campañas por lo que su precio podría bajar mucho más si un grande de Europa decide apostar por él Martínez ha disputado 32 partidos esta temporada en todas las competiciones siendo una pieza importante en el equipo de El Integhack tanto a nivel nacional como en la UEFA Europa League además del PSG el FC Barcelona ha mostrado mucho interés en el central argentino debido a que Ronald Koeman seguiría apostando por la línea de tres centrales en el fondo para la próxima temporada y si se confirman las ventas del Englietti y Samuel Umtiti solo le quedarían en plantilla Piqué, Ronald Araujo, Oscar Mingueza y la llegada de Eric García que se habría complicado en las últimas horas la llegada de un central más no sería una mala opción y mucho menos teniendo en cuenta su polivalencia la Roma y el Inter también han mostrado mucho interés en el argentino quien se ha convertido en un objetivo de interés de muchos equipos grandes de Europa por tanto así está la situación con Lisandro Martínez nuevo rival el PSG por el fichaje del central del Ajax nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!